El rector de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista Almonte, quien manifestó que esa institución trabaja en la reducción de los delitos y la persecución de las personas que desarrollan acciones de raterismo. Además aclaró que la policía solo puede apresar, pero no puede condenar a los delincuentes, aunque sean detenidos en flagrante delito. Ciudades, nosotros ahora tenemos un dispositivo estático de control para trabajar en los semáforos. Y nosotros ahora estamos trabajando enfocado, enfocado en el delito menor, en el delito menor, para que no me llegue a tener que usar el arma. El problema lo seguimos teniendo con que vuelven afuera de una vez. Bautista habló tras encabezar el lanzamiento del programa denominado El Peso Ideal, con el que se promueve una cultura saludable en la policía para evitar el sobrepeso y también la obesidad.